Bien, en esta oportunidad estamos en el estadio municipal en Taulavé, en donde está el ex técnico de la selección y de varios equipos reconocidos a nivel nacional, el profe Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga, quien nos especificará en relación a la visita al municipio. Muy buenas, profe. Muy buenas tardes. Ando acá por una invitación que me hizo un amigo, Marlon, que él tiene un niño de él en las reservas de Platense, se hizo una buena amistad, y en base a esa amistad él me ha pedido venir a dar una charla aquí a los entrenadores de una academia de fútbol de acá de Taulavé. Así que aquí estamos presentes, compartiendo con todos los que de alguna manera quieran irse, pues, adquiriendo conocimiento y darle, pues, esa experiencia que uno ha tenido a lo largo de tanto como jugador y ahora como técnico. Sí, profe, la incógnita es que hay bastante deficiencia en apoyo a más que todo al fútbol nacional. Usted como estratega, pues, está también brindando ese apoyo que en su momento no se ha tenido hacia los técnicos de la liga Amateo. Cuando me lo han solicitado, yo he estado colaborando con algunas academias, estuve en Ocotepec, he estado en Quimistán, en Choloma, lugares donde de alguna manera, pues, me han pedido que vaya a darles algunas charlas a los técnicos de fútbol base. Pero, igualmente, que esto no es exclusividad de que por eso el fútbol nuestro está mal. Yo considero que este es un problema de estructura y no solamente lo vamos a hablar en el fútbol, sino que también a nivel social, a nivel educativo. Y a nivel educativo no tenemos instalaciones para darles a los alumnos las mejores condiciones para que ellos puedan recibir la clase. Y a eso le agregamos que no tenemos buenos maestros que tengan esa vocación para enseñar, para instruir, para enseñar los valores a cada uno de ellos. Indiscutiblemente que vamos a tener, quizás, ciudadanos no con los valores que de alguna u otra manera, pues, y no es que hubiera del pasado. Lo teníamos nosotros arraigado porque desde el inicio nos daban esta educación. Y como bien dice, hay un sticker del cual me llegó y comparto que la educación empieza en casa. Y en la escuela, pues, ¿qué es lo que me van a enseñar? Me van a enseñar matemáticas, me van a enseñar estudios sociales, me van a enseñar la historia de Honduras, la historia mundial, me van a encontrar ciencias naturales. Pero, si no tenemos en nuestro propio hogar quien nos eduque y quien nos oriente, pues, muy difícilmente podemos tener valores importantes en la sociedad. Igual en el fútbol. En el fútbol, si los niños, de alguna u otra manera, no tienen esa vocación, no tienen ese gusto por el juego, pues, muy difícilmente. Y más, aunado a eso, encontramos que hay muy pocas instalaciones que tal vez los alumnos o los maestros lo que más queremos es ganar y no enseñar. Pues, ahí se conjugan un sinnúmero de situaciones que al final, pues, cuando llegamos a primera división, tenemos una serie de malos hábitos futbolísticos que muy difícilmente se pueden erradicar. Así que hay un sinnúmero de inconvenientes y por eso yo me presto a poder venir a estos lugares para poder sembrar una semillita de lo que yo pude vivir como jugador desde mi infancia, donde no tuve nunca un entrenador que me enseñara. Llegué hasta Liga Juvenil, ahí tuve uno, luego Liga Mayor y ya en primera división, pues, ya sí tuve entrenadores. Así que vemos muchos que tenemos ese recorrido, pero que no tenemos esa formación que muchos anhelamos y queremos. Y todos también creemos que la federación tiene que darnos todo. La federación lo único que tiene que facilitarnos es buenas instalaciones, buenos maestros. Y nosotros como padres queremos que nuestros hijos jueguen, bueno, que nos hacemos cargo de los tacos, de los uniformes, para poder darle el verdadero valor que se tiene para entrenar el fútbol. ¿Qué le parece las instalaciones que hoy está en esta oportunidad viendo? Bueno, pues, la verdad que bien, no he estado dentro, en un rato voy a ingresar, pero se mira que hay una buena estructura, tendría que ver cómo está el piso del campo. Sí vi algunas irregularidades en el mismo, la cancha en un lado pelada. Bueno, aquí ya dependerá de la forma como la usen, el tipo de tratamiento que le den, el cuidado, las cosas que se deben ir mejorando para poder tener una única instalación. Pero por lo menos la estructura, lo que es la parte de afuera de la cancha, se mira bastante bien. Profe, ¿qué será de Ramón Enrique Maradiaga? ¿Se queda en la Liga Nacional, en la Liga de Ascenso? ¿Ya tiene equipo para dirigir este año o el próximo? Acá en el país no. Yo justamente tenía ese compromiso ya de antemano y el cual pues he puesto como prioridad porque yo ya fui contratado por el equipo Achoapa de Guatemala. Ellos querían que yo me fuera desde el día de ayer, lo cual pues yo no, les dije que era difícil porque ya tenía una palabra empeñada acá en Tabla B. Pero sí el día sábado ya me he trasladado a la ciudad de Guatemala, específicamente a la ciudad de Jutiapa, para ya ir a ver el partido el día domingo, juegan contra Chalajú, que es el líder del torneo. Y de esa manera pues ya irme incorporando al trabajo que se realizaría a partir del día martes para el siguiente compromiso. Ya para finalizar, profe, el mensaje a los deportistas tablavences. Bueno, que si tienen un sueño busquen alcanzarlo, como es el de jugar al fútbol. Ahora, bueno, iba a decir desgraciadamente, pero bueno, ahora hay otras distracciones que de alguna manera a veces el joven las prefiere, como es la tecnología de estar con el Nintendo, con el celular, en vez de ir a la cancha a respirar aire puro, a instruirse, a entrenarse, a buscar tener pues una vida sana. Y bueno, desearle al que tenga ese propósito lo mejor, tanto para él como para su familia, que el fútbol es un trampolín para poder alcanzar mejores cosas. Muchas gracias, maestro. Le deseamos muchos éxitos en su nuevo proyecto y que le vaya muy bien. Y gracias por estar en Tabla B. Bienvenido. Gracias a ustedes también.